Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Daniela y bienvenidos una vez más a nuestro canal. El día de hoy les traigo este look inspirado en Lady Gaga, específicamente en uno de los maquillajes que usó en el video de Judas. Entonces, nada, si quieren aprender a hacerlo, sigan viendo el video. Bueno, para comenzar vamos a aplicar una crema hidratante porque el maquillaje va a estar muy, muy pesado. Luego voy a comenzar a marcar los contornos con un corrector oscuro y uno claro, ya ustedes saben. Voy a cambiar mis rasgos porque la cara de Lady Gaga es mucho más delgada, la nariz también es más delgada y todo es más delgado, tiene más marcador los pómulos y bueno, en fin. Ahí ustedes van viendo lo que estoy haciendo. Luego voy a aplicar un corrector más claro para iluminar y destacar ciertas partes de mi cara. En la frente, la nariz, la barbilla, los pómulos y luego voy a difuminar todo muy, muy bien con una esponjita. Luego apliqué mi base como usualmente lo hago para que no se vean como tan dramáticas las correcciones y quede un poquito más uniforme el color de la piel. Luego compacté muy bien todo con la esponjita para que no se vieran como las líneas de los brochazos. Después puse mi corrector, ustedes saben que lo amo y lo adoro, el Estudio Finish creo de MAC y también puse el de Covergirl en mis párpados superiores para usarlo como prebase. Luego con una brocha kabuki y polvo suelto traslúcido sellé todo el maquillaje. En los ojos comencé a marcar la cuenca con un café claro y luego apliqué una sombra vainilla en el hueso de la ceja y en el párpado móvil. Después encrespé mis pestañas y comencé a hacer el delineado que en el párpado superior es un delineado como de gato, bastante gruesito y con la colita un poquito larga. Luego comencé a hacer el delineado del párpado inferior que es como el boom de este maquillaje. Entonces ahí ustedes van viendo, son dos líneas. Un delineador en plumón les va a ayudar bastante por si no tienen tan buen pulso como yo que tengo puro pulso de maraquero. Y luego añadí los detallitos al lado del lagrimal que es como una ondita en la primera y como una lagrimita en la segunda. Y puse un poquito de corrector también en mi línea de agua para agrandar el ojo. Puse un poquito de máscara o pestañina. No puse pestañas postizas porque hasta donde creo Gaga no las tenía. Y lo que hice fue como emparejar las líneas que me quedaron los dos ojos más o menos simétricos. Luego para las cejas, en el maquillaje original ella las tiene como de negro y súper delgaditas y no sé, no me gustó. Entonces lo que hice fue en la parte de afuera hacerlas un poquito más oscuras y luego sacar una colita. En los labios utilicé un labial rojo que ahí se ve como coral pero no, es súper rojo. Y es de la marca Vogue. Entonces estos son líquidos y secan en mate. Son como una versión muy barata y colombiana de los de Anastasia Beverly Hills. Pero pues estos sí quedan transfiriéndose un poquito pero nos funciona, nos funciona. Y por el precio están buenísimos, en serio. Bueno, rellene mis labios y así es como se ve. Ahora vamos a remarcar los contornos que habíamos hecho con un bronceador. En la mandíbula, en los pómulos, a los laditos de la nariz. Y bueno, vamos a difuminarlo todo súper súper bien. Luego puse mi Mary Luminizer que ustedes saben que lo amo y no puedo vivir sin él. No sé cómo viví sin él antes. Y le voy a poner donde habíamos puesto el corrector claro. De blush voy a utilizar otro bronceador sino que este tiene como destellitos ya que Gaga no utiliza blush. Y bueno, así es el maquillaje. Y bueno, como pudieron ver está súper amamente fácil. Es perfectísimo para usarlo ahorita en Halloween. Aparte que el disfraz también se arma súper fácil. Yo tengo una chaqueta de taches o de stats y un esqueleto negro. Tengo una pañoleta en el cabello. Y pues yo tengo el cabello rubio pero pues si ustedes no pueden usar una peluca entonces no importa. Hice un poquito de crepe acá encima para que le diera volumen. Entonces está súper súper hiper mega fácil. Aparte es un disfraz que vamos a llegar y van a decir como ¡Oh! ¡Dios! Ustedes están Lady Gaga. Entonces está genial para que lo usen ahorita en Halloween. Yo espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Que les den muchísimos likes y que se suscriban aquí abajo donde dice suscribirse para que YouTube les diga cuando Juan y yo subimos videos. No olviden seguirme en mis redes sociales que se las voy a dejar por acá y también en la cajita de información. Si quieren saluditos no olviden decirlo en los comentarios o en alguna de nuestras redes sociales. y si recrean este look gracias a este tutorial me encantaría en serio que me mandaran fotos con el hashtag aquí nosotros. Nos vemos el domingo con Juan porque vamos a hacer un maquillaje para hombre para que los chicos no se me desmotiven porque ¡ay! que la sirena ¡ay! que les diga acá entonces no, vamos a hacer también maquillajes para hombre y mi modelo va a ser Juan. Entonces nos vemos el domingo porque yo sé que les va a encantar va a estar genialísimo. Entonces nada esto ha sido todo por el video de hoy ¡bye! Hola chicos yo soy Juan y ella es Daniela y bienvenidos a un nuevo ¡Tienes que hablar duro! O sea, habla duro ¿Cómo es que?